Para poder afrontar el pago de los costos, yo voy a intentar a través de las diferentes peñas que existen en el término municipal, sobre todo con las peñas de Taraguilla que tienen una cierta incidencia, la estación de San Roque, intentar hacer una repoblación de estas especies de animales con el efecto de evitar o por lo menos de amenelar el número de cazadores que se ve obligado para satisfacer su sed de cazador, hacer un montón de kilómetros todos los fines de semana y de esa manera pues intentamos darle un atractivo más al pueblo que ahora no tiene y que si lo tiene Benalú, lo tiene Medina o lo tiene Alcalá. Salva, buenos días. Buenos días. Roberto, buenos días. Buenos días. Bueno, Salva, adelante. Bueno, yo felicitar al delegado por estar además aquí con nosotros y darles la bienvenida. Y lo que sí se ve realmente es que se acaba de aterrizar, se encuentra uno con unas responsabilidades. No es para nada para usted nuevo porque ya sabemos que tiene una andadura dentro de lo que es la política, pero se ve que por lo menos lo que ha hecho ha sido conocer un poco la realidad de la delegación, ¿no? Sí. Yo, por experiencia, he visto que los políticos, cuando llegamos o aterrizamos en el ayuntamiento o en la Diputación Provincial o en otras instituciones públicas, lo primero que hace es llamar a los trabajadores y decirles, soy fulanoeta, tengo tantos años y bueno, espero que nos llevemos bien. Bueno, yo, la verdad es que muchos trabajadores ya se estarán preguntando, bueno, de hecho, yo sé que se lo están preguntando, que por qué no les he llamado ya, que cuándo empiezo de llamarlos. Se ha presentado. Esto es que pasa de nosotros. Entonces, yo de aquí le que el asuntamiento a los que me estén escuchando, que no es que pase de ellos. Yo soy muy respetuoso, soy escrupulosamente respetuoso con los trabajadores, porque si no se respeta a un trabajador, no se respeta a uno a sí mismo. Y yo lo que pasa es que yo no quería demarcarme ningún pegote de allí. Entonces, lo que he hecho cuando he llegado allí ha sido, pues, preguntar por el presupuesto de obras y servicios, en qué grado de ejecución se encontraba, cuánto dinero hemos recibido de ese presupuesto. Yo quería conocer el convenio de MADESA, porque allí tenemos personal que pertenece a la administración, personal que tiene su propio convenio interno, y conociendo su convenio, conocía los derechos de las personas que estaban bajo mi responsabilidad, y quería conocer un poco, bueno, cuáles eran los programas de trabajo, cómo se estaban organizando hasta ahora, qué niveles tenían sus encargados, tenían sus capataz, que por cierto hoy tengo una reunión con ellos. Y una vez que he conocido, no al 100%, pero la mayoría de ese entramado, pues, ayer convoqué al comité de empresas, le transmití cuál iba a ser mi forma de llevar las cosas, le dije que me gustaría que en estos cuatro años, si es que los culmino, mi relación con ellos fuese la de concejar y nunca la de jefe, porque si tenía que ejercer como jefe es que algo iba a ir malo. Entonces, yo prefiero ser su concejar y no su jefe. Hoy me reúno con los encargados y el martes, pues, lo voy a hacer con la totalidad de la plantilla. Yo simplemente le voy a transmitir un mensaje, que es el mensaje de que esta es una empresa pública, no quiero ganar dinero con ella, pero sí quiero que se le preste el servicio al ciudadano en función del salario de cada uno. Eso es el mensaje que le voy a transmitir, y yo creo que ellos lo van a entender y se van a esforzar por llevarlo a cabo. Ha hecho cosas importantes para mí, de verdad, que creo que, yo creo que es la solución prácticamente de todo, ¿no? Y es no unificar solamente en sí obras y servicios con Madesa y con... Porque yo siempre lo he estado viendo igual, yo creo que el ciudadano también. Yo creo que el ciudadano también. Pero que yo creo que es importante la unión de todas las delegaciones del ayuntamiento, en el sentido del trabajo. Cada uno tiene sus responsabilidades, sus competencias. Es de lógica que yo no puedo hacer un trabajo, a lo mejor en obras y servicios, como cualquier operario, porque lo desconozco. Pero sí tener un trabajo en el sentido en común con obras y servicios. Hablo, no sé si me entiendes, de unificar todas las delegaciones en el trabajo, ayudarnos los unos a los otros, porque sin duda alguna sacaremos el servicio que tenemos que prestarle al ciudadano. Pero digo, nosotros en un momento dado no podemos cortar el césped, porque yo no tengo ni idea de eso, pero sí en un momento dado, sí ayudar a esa educación cívica que hace falta, porque yo creo que el ayuntamiento hace los deberes en cuestión de obras y servicios, que es la que le compete, pero el ciudadano realmente debemos de conocer que no solamente tenemos derechos, sino también deberes. Y yo creo que estamos unidos de alguna forma a todas las delegaciones. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, hoy, esta noche, las fiestas o las quemas del pobre hombre de Juan no podría ser llevada a cabo si no fuese por la cobración de obras y servicios. Es decir, si obras y servicios no le presta el personal, no le presta los vehículos, no le cede los escenarios, fiestas no va a hacer nada, porque ni tiene personal ni tiene medio. Claro, pero ¿qué espero yo de fiestas? Pues espero lo que se ha hecho en este momento, que venga y diga, oye, que vamos a encender una candela en el paseo de la Feria de San Roque. Usted no puede encender una candela allí, usted allí va a levantar el hormigón, y eso significa después tenerlo que reparar, y significa un coste económico, y significa un perjuicio, un deterioro de imagen en la zona, porque después cualquiera se puede permitir luego de encender una candela donde quiera, y te va a poner a ti como ejemplo. Vamos a buscar una zona de tierra, que además tenga un mínimo de seguridad, y ahí no tenemos que invertir, no tenemos que gastar dinero, y entonces, y damos una sensación de más responsabilidad. Efectivamente, así lo han entendido tanto los organizadores de la quema de este hombre, como el delegado de fiestas, hemos llegado, hemos unido criterios, y hemos llegado a la conclusión de que en vez de allí, pues mejor hacerlo los adelaños de la Plaza de Toros, que aunque sea un poco de incordialidad, para los que puedan aparcar por aquella zona, porque esta noche van a tener a lo mejor que han retirado los vehículos, aunque sea durante un periodo de tiempo corto, pero allí no va a quedar deterioro, no se va a hacer daño, y encima pues es un sitio donde perfectamente se puede hacer igual que en el otro lado, una cuestión de unicriterio. En cuanto al comportamiento cívico, indiscutiblemente que mi delegación como concejal de obra y servicio está obligada a mantener conversaciones con el concejal, delegado de Seguridad Ciudadana, porque yo quiero que se apliquen escrupulosamente las ordenanzas en la posesión de animales. Usted no es, pues, a cambiar el perrito y que cague en la puerta de mi casa, o cague en el césped y después vaya mi niño con dos añitos y pise los excrementos del perro. Hay que ser más responsable, a mí me parece muy bien que tenga usted perro, yo de hecho tengo perro, y hay veces que a las 11 de la noche tengo que ir a la barrecilla a echarle de comer, no tengo para cenar la barrecilla, es que me han tenido que tener los perros, y no los de los 5.000 nunca en la vida, pero lo que menos me ocurre a mí es tener un perro al lado de la casa del vecino, sortar el perro por la mañana y que vaya a cagar en la casa del vecino, porque la misma tiende a salir andando antes de hacerse una edad, y entonces ahí necesitamos la cobración de la Policía Municipal, si la Policía Municipal no aplica la ordenanza, nosotros podemos partirnos la cara y pidiéndole favor a todo el mundo que no vamos a cenar. Indiscutiblemente mi delegación está obligada a convivir con esta casa, no solamente para utilizar los medios y hacer llamamientos o campañas de concienciación, sino al mismo tiempo para utilizar la infraestructura que tiene esta casa, como puede ser el tema de cartelería y esas cosas, para ponerlo en los jardines o para repartirlo, para poner pasquín en los tolones de anuncios globales, indiscutiblemente que la convivencia y el repartirse los medios que hay entre todos, seguro que vamos a ser mucho más efectivos del ayuntamiento, vamos a mejorar la vida del ciudadano en su conjunto, y le vamos a dar sentido de que existan algunas cosas, porque si no es así, es que algunas cosas no tienen sentido de que existan. Pepe, hay que, cuando comienza su trabajo, uno de los primeros asuntos era atender las playas, por aquello de, bueno, usted ha dicho ya que el tiempo animaba a los ciudadanos a participar de ellas y demás, las playas necesitaban una limpieza, digamos, de urgencia y demás, yo creo que usted ha dicho que quiere conseguir eso de que es acero en las playas, no sé si eso puede conseguirse o no, porque es muy complicado, pero, ¿cómo se está atendiendo en ese momento? El día uno comienza la campaña de playas, hay que atender a todas y cada una de ellas, el litoral sanroqueño es amplio, es grande, hay que tener servicio en cada una de esas playas y demás, ¿cómo se va a trabajar? ¿Se ha preparado un equipo especial? ¿Cuántos operarios han estado trabajando, digamos, en esta primera andanada de limpieza y demás? Ahora mismo estamos atendiendo las playas con el personal, diríamos, de mantenimiento permanente de obra y servicio, eso no es suficiente, entre otras cosas porque el gran uso de la playa llega a los días despiertas, sábados y domingos, y estos hombres, al ser ataladores de plantillas, no hay un sistema correturno, con lo cual corremos el riesgo de que los sábados y los domingos haya una cierta orfandad en la limpieza y el mantenimiento de las playas, pero el ayuntamiento para estos menesteres suele contratar un colectivo de personas, que puede ser entre 10 y 12, que ya estamos en las tareas para contratarlos, con el objeto de tener personal permanente los domingos y, bueno, tenemos más personal del ordinario a hacer un aumento de plantilla, ¿no? Ese va a ser un personal especializado, que prácticamente son tractoristas, conductores de camiones, y que ya se están localizando porque algunos de ellos, con un acuerdo del comité, se van a meter los que años anteriores han estado por el dominio que tienen de la máquina. Por otro lado, nosotros hemos estado trabajando ya para el balizamiento de las playas, que es una medida importantísima, por el riesgo que corren, sobre todo las motos aguáticas y estas lanchitas deportivas, que se acercan mucho a los bañistas y que pueden provocar accidentes, por cuestiones económicas, ahora no hay tanta alegría económica hace un tiempo, pedimos siguiendo las normativas de la Administración local, hasta el presupuesto, el más barato de ellos suponía una inversión de 57.000 euros. Hemos estado haciendo gestión a lo largo de esta semana y hoy yo creo que se puede contratar ya una nueva oferta por importe de 33.000 euros y que va a dar un buen servicio y que va a ahorrar en esa gestión que hemos estado haciendo a lo largo de esta semana, va a haber un ahorro económico de 24.000 euros entre las últimas ofertas que recibimos y las que vamos a adjudicar, yo creo que definitivamente es las que vamos a adjudicar. Así mismo, hemos estado también viendo el tema de campamento, que es la playa que más me preocupa ahora. Campamento, hay una zona que el puerto se tiene que encargar y está obligado a mantener limpia, hay una zona de cañavera, que aquello parece una finca abandonada en vez de una playa. Una finca sin vallar. Y al mismo tiempo hay una zona de hidocalito y todo aquello que provoca mucha sociedad a todo campamento, con lo cual la imagen de campamento en este caso queda muy deteriorada por una arbolea y una zona que pertenece al puerto y que nosotros no podemos tener una ejecución legal sobre la misma. Pero ante esa situación de jadeo o de mala imagen que puede dar la variada de campamento, yo ya he solicitado entrevistas con el presidente del puerto, me dijeron que es que el presidente está muliado, ¿por qué no con fulanito? De verdad, que yo también estoy muliado. Y si él está liado, bueno, es mi problema, pues que hubiese mantenido limpia la zona y entonces resulta que no tendríamos necesidad de tener esta reunión, pero como no ha mantenido los hechos de deberes, pues yo estoy obligado a decirle que tiene que llevarlo a cabo. Y la otra zona, que es competencia municipal, que es en dirección Puente Mayorga, pues la verdad es que también tiene bastante deterioro, como es la ausencia de servicios de hombres y mujeres, pero nos encontramos que allí no existe el almacenamiento, que no hay nada, entonces vamos a intentar colocar bates químicos o colocar algo, salvar este año una temporada, lo mejor que podamos, pedirle disculpas a los ciudadanos, porque nos vemos impotentes de poderle dar una respuesta al 100%, pero yo estoy seguro que el año que viene va a haber sus servicios en condiciones, y su ducha en condiciones, y un local donde profesión civil se pueda tener un mínimo de comodidad. 8.37 minutos, continuamos con todos ustedes en esta primera hora de actualidad, hoy conociendo al Teniente de Alcalde, José Vera, Delegado de Obras y Servicios, Caza y Pesca. Hablando de todo un poco, José hoy se hizo la bandera, San Roque mantiene sus banderas, digamos pierde aquella que tenía conjunta con la línea en la playa de la alcaldesa, pero las que son de propia utilización, digamos, las que son suyas, suyas, las mantiene y demás. ¿Ha conocido usted ya cuánto le cuesta al sanroqueño, al ciudadano, al técnico, al político, mantener este tipo de enseño, que todos los años podamos decir que tenemos una bandera, a la calidad de nuestras playas, de los servicios, de la limpieza? Gracias.